Como contrapartida de la era de la diosa, aparece la mujer como demonio, como instigadora al pecado. Y así empezó la historia de las buenas y las malas mujeres. Cuenta la leyenda que Lilith fue la primera mujer, muy rebelde para ser pareja de Adán en el paraíso. Rechazó la relación sexual y su carácter hizo imposible la convivencia. Al fin huyó, para ser recordada como una mala mujer. Entonces fue creada Eva, que también le trajo problemas a Adán con lo del árbol y la serpiente, pero al ser la madre de sus hijos, fue considerada entre las buenas mujeres pese a todo. Y así continuó esta historia de diosas y brujas. La mujer tomándola como diosa o bruja, yo creo que la mujer sobre todas las cosas es diosa. Brujas las hay, y las hay las buenas y las malas. Las que están guiadas por los ángeles y las que no. No, en sí la mujer es como una caja de Pandora, es lo impredecible, lo inesperado. Pero digamos que la mujer es una diosa. En el siglo XV aparece por primera vez una bruja cruzando el cielo montada en una escoba. ¿Cuál es el origen de este símbolo? Las parteras sagradas de la antigua Roma, cuando asistían a las parturientas, usaban una escoba para barrer los umbrales y alejar así a los malos espíritus. Pocos conocen este origen, pero sí es muy sabido que la escoba es vehículo inseparable de toda bruja que se precie. Desde Arabia, que fue la primera bruja de la humanidad. Ana Padovani es narradora de cuentos y está con nosotros para contarnos algunos cuentos. Pero primero, Ana, te voy a preguntar, ¿hay interés en los chicos por el tema de las brujas? Enorme, mira, enorme. Te aseguro que para mí ha sido una sorpresa, porque cuando yo empecé a contar cuentos hace ya unos cuantos años, se me ocurrió contar un cuento de brujas, porque a mí me encantan estos cuentos. Y pensé, bueno, es una antigüedad, digo, ¿a quién le va a gustar esto? Dije, pero igual, lo voy a hacer por placer mío. Y me encontré con una sorpresa que fue tanto lo que gustó, que a partir de ahí están adoptados totalmente y siempre incluyo en algún espectáculo mío, siempre hago un cuento, tanto para chicos como para adultos. O sea, que hay el mismo interés. ¿Por qué a los chicos les gustan, o a los adultos, las brujas? Las brujas. ¿Por qué? Es difícil responder, ¿no? Yo lo estudié bastante. En mi otra profesión, porque yo soy psicóloga, además de narrar... Es decir, me dedico a la narración de cuentos, pero tengo una formación como psicóloga y como tal trabajé. Cuando empecé a encontrar este fenómeno tan extraño del interés y el apasionamiento de los chicos por las brujas, empecé a estudiarlo un poco más desde el otro lado, desde la psicología, desde el psicoanálisis, qué aportes había en torno a estas figuras tan importantes y tan pregnantes para el imaginario de los chicos. Y encontré que evidentemente tiene mucho que ver con las eternas historias, además con las primeras imágenes que el chico fija desde su nacimiento, digamos así, que tendría que ver, por decirlo de un modo sencillo, con la eterna lucha por el bien y el mal, ¿no? Estas imagos tan fuertes que resultan ser estos seres, el mundo se les presenta de alguna manera como un mundo tan lleno de dificultades y de terrores, que hay de alguna manera un deseo siempre de salir triunfante de aquello. Y las figuras de las brujas evidentemente tienen que ver con estas identificaciones tan primarias, por eso es que siempre hay algún héroe que sale victorioso frente a alguna bruja malvada, y esto siempre es de interés para los chicos, por supuesto, ¿no? Brujas buenas no hay. Digamos que depende, porque bueno, ahora también hay toda otra versión de la bruja, que es la bruja simpática o divertida o graciosa también, ¿no? Que es como otra variante de la misma historia, ¿no? Yo lo que encontré también es que a partir de este estudio que dice es que la imagen de la bruja fue cambiando a lo largo de la historia. Fíjate que las primeras brujas, las brujas del medioevo, que es donde surge todo esto, eran muy feas. Es decir, realmente lo corporal, en lo feo estaba lo malo, se confundía. Eran aquellas de la gran nariz... El grano en la nariz. Las brujas fueron cambiando, de un modo tal que las actuales, está más mezclado la maldad con lo erótico, por decirlo de algún modo. Es decir, la bruja actual es, por ejemplo, la gatúbela, ¿no? Que es un personaje donde la belleza del cuerpo está confundida con la maldad de alguna manera. O sea que fueron cambiando las formas, si bien las cuestiones siguen siendo las mismas desde ya, ¿no? Cuando les contás a los chicos, ¿cuál es la reacción de los chicos ante la bruja cuando aparece la abuelita y la bruja mala? Con la bruja, en general se asustan, pero tienen esta cosa del placer que produce todo esto, porque muchas veces me piden, yo hago una risa muy particular de la bruja, entonces me piden que la repite, que la haga, porque es una figura que les gusta muchísimo. Tiene toda esta cosa del sabor que a veces propone, lo misterioso o lo que da miedo, que produce un encanto muy particular y un deseo por la repetición de aquello, en condiciones, por supuesto, que el chico sabe que no va a pasar ningún mal desde ya. O sea, hay siempre una ecuación, una metáfora donde se sabe que estamos jugando, ¿no? Y que también el cuento siempre termina bien. Claro, por cierto. Nunca gana la bruja. De eso se trata, de esperar el final, de ver qué fin tiene la bruja. ¿Por qué no me contás un cuento? Bueno, te voy a contar, mira, uno de esos cuentos que yo cuento siempre para los chicos y que son exitosos. Entonces, hay en la tradición oral de todos los países, hay historias de brujas, como hay hadas, hay ogros, hay monstruos, ¿no? Y Italo Calvino es un escritor italiano que ha hecho un estudio de recopilación muy interesante de los cuentos de Italia. Te voy a contar esto, que es de aquel origen, si bien pienso que en todos los lados pasa lo mismo, ¿no? Y es la historia de un chico que se llamaba Pierino Pierone y que va a la escuela. Cuando volvió de la escuela, se iba a un campito cerca de su casa, porque allí había un árbol de peras donde él subía, porque le encantaba comer peras. Entonces, allí comía peras toda la tarde. Hasta que un día lo descubrió la bruja. Esta se llamaba Gomabuna. Era fea y mala, como todas las brujas. Entonces, era muy viva. Ella sabía que para poder agarrarlo a Pierino, tenía que transformarse en otra persona, en alguien que no le diera miedo. Entonces, pensó, pensó y decidió transformarse en una abuelita, para ir a buscarlo debajo del árbol de las peras. Así fue como se transformó en abuelita y allí fue. Ah, Pierino Pierone, dame una pera con tu blanca manita. De solo verla, yo te soy sincera, la boca se me hace agüita. Pierino la miró, dijo, sí, cómo no, abuelita, espera, espera, ya le corto, una, va a ver acá, una abuelita, espera, espera, espera. Cortó la pera. Tome, abuelita, tome, tome la pera. Y se lo llevó a su casa. Pero la bruja no vivía sola, vivía con una hija, prolija, prolija, que se llamaba Marguerita Margueritone, que era feita y malita, y aprendí de brujita. Entonces, la bruja cuando llegó, empezó a llamarla. Toc, 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 toc ¡Ah! Marguerita, Margueritón Abre el portón y pone la olla ¡Me voy a comer a Pierino! ¡Con semilla! La Marguerita abrió la puerta Agarró la bolsa Puso el agua a hervir Y empezó a calentar, a cortar la lechuguita, el tomatito, todo para la ensaladita Pero Pierino estaba en la bolsa Como tenía sus dientes bien afilados porque se los cepillaban muy bien todas las noches Empezó a hacer fuerza con el nudo de la bolsa Rompió, rompió, tiró, 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 tiró Y salió Pero ahora, ¿qué hacía? Delante de la ventana tenía la Marguerita cortando la ensaladita Por ahí no se podía escapar Por la puerta venía la bruja Trayendo la cebolla de la huerta, tampoco se podía escapar Pierino miraba para todos lados, no tenía donde esconderse Ni un agujerito ¿Dónde? ¿Dónde podía ocultar? De pronto vio Arriba de un mueble Los polvos mágicos de la bruja Él sabía que si se tiraban en el agua Se hacían unas burbujas enormes Y se realizaban los deseos del que los tiraba Entonces llegó hasta allí Se estiró, se estiró, se estiró, se estiró Sacó los polvos mágicos Los tiró en el agua Y empezaron a hacerse unas burbujas Ay burbuja, burbujita, que queda encerrada la brujita Burbuja, burbujita, que queda encerrada la brujita Y la burbuja fue donde estaba la Marguerita Le hizo brup Y la dejó encerrada En ese momento venía la bruja trayendo la cebolla de la huerta Y allá fue la burbuja, le hizo brup La dejó encerrada Perino tocó la burbuja Vio que habían quedado bien encerradas Y se fue corriendo para su casa Y cuando llegó lo esperaba la mamá Perino, ¿dónde estuviste? Te busqué toda la tarde, toda la mañana ¿Dónde te habías metido? Ay mamá, lo que me pasó La bruja, la hija prolija La olla, la cebolla Ay, ¿eso te pasó, Perinito? Bueno, ya estás en casa, mirá Ya pasó todo, ahora estamos tranquilos Vamos adentro, mirá, a comer Que preparé una comida deliciosa Primero la sopa Y después una comida con cebolla Para chuparse los dedos Entonces Perino le dijo Ah, sí mamá Yo la sopa la voy a tomar Pero de la cebolla no quiero ni oír hablar Y cuentan que te cuentan Que Perino se salvó de la olla Pero no comió más cebolla En los cuentos para chicos Que los tradicionales Y los que se escriben ahora Pero sobre todo en los cuentos tradicionales La mujer es vista O como una bella bobalicona Del tipo de caperucita o cenicienta O en el otro extremo De esa línea de la femineidad Como una bruja Poderosa Pero fea Vieja Y terrible Esa línea Que es la línea De la sangre De la mujer Es antes de la sangre Y después de la sangre La bruja es la mujer Que ya no puede Copular Porque ya no tiene No tiene su periodo Su menstruación Es decir Sí puede copular Al revés Puede copular Lo que no puede es engendrar Bueno En esa línea Está la serie De personajes femeninos En el medio Entre las bellas bobaliconas Y las brujas Poderosas Pero feas Y que no pueden engendrar Están las esposas Del tipo de piel de asno Griselda Que son esposas aguantadoras Que los reyes En ese momento Los reyes de los cuentos Les hacían todo tipo De canalladas Y ellas aguantaban Aguantaban Porque la mujer Cuanto más buena Cuanto más sufriera Más buena ¿No? En cambio las brujas No, no No quieren sufrir Las brujas quieren Ser libres La bruja es el símbolo De la libertad La libertad sexual Y otras libertades Pero en el fondo Está la libertad sexual No Thereigt La libertad La libertad La libertad